¿Qué es el taller de corte y corrección? Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. La imagen de ese señor que ustedes están mirando en este momento es la que reciben de entrada la gente que ingresa, el postulante que ingresa al taller de corte y corrección. Ese señor es San Edgardo de Boston. Ese póster me lo regaló en su momento Axel Kuchewski, el productor cinematográfico. Y bueno, resulta que cuando vos entras en el taller, lo primero que ves es esto que está acá. Ya sabés a qué atenerte de entrada. Esto ya es un símbolo de que no vamos a trabajar con una literatura light, acomodaticia, políticamente correcta y cenida a los moldes actuales. Nosotros entendemos al relato y el cuento como una sola cosa. Hay otros programas en donde he hablado de este asunto, pero hoy les quería hablar de por qué tenemos a Pau acá. No sólo como un aviso de decir, bueno, la ya te oña esperanza, voy que entrate, decía justamente en el comienzo del infierno del Dante, deja atrás toda esperanza de boludeo. En el taller de corte y corrección, boludeo frisón, podría llamar esto. ¿Por qué nosotros tenemos este cuadro además de eso? Porque Pau sintetiza en sí todo lo que tiene que aprenderse para ser escritor. Hay tres momentos en el pensamiento de Roland Pau que determinan esto que digo. Pau fue, en primer lugar, fue el primero que planteó qué era un cuento, qué es un cuento, qué consiste una historia. De esto no voy a abundar porque tienen todos los programas, les voy a dejar una buena lista de reproducción ahí, qué es un cuento, cómo se cuenta el cuento, cómo contarlo, etc. Pero tengan en cuenta eso. Antes de la aparición de Roland Pau, no había, en el mundo de la literatura, no había, digamos, un modo de trabajar los cuentos. La gente escribía como se le cantaba. Y la prueba está que Pau, en medio de sus contemporáneos, no me refiero a las enormes creaciones de un Melville, un Hosson, pero, por ejemplo, si tenemos, digamos, Wayfield, si fuera escrito hoy día, no tendría tanta duración. Es, en mi opinión, digamos, yo siempre digo que las Sagradas Escrituras, como me decía mi maestro Vicente Batista, las Sagradas Escrituras, las únicas Sagradas Escrituras, son las Sagradas Escrituras, ¿no? Todo lo demás es pasible de ser analizado, discutido, etc. Yo veo que cuentos como, por ejemplo, Bartrebel, escribiente de Melville, o Wayfield de Hosson, por decir, dos contemporáneos de Pau, podrían, digamos, ser trabajados con un criterio de menor extensión. Da la impresión de que son una especie de novelas en miniatura. Aquel cuento de Washington Irving, basado en la leyenda de Ginete sin cabeza, recordarán la producción que hizo Tim Burton con Johnny Depp como protagonista, el cuento no tiene nada que ver, la película no tiene nada que ver con el cuento, el cuento es sumamente extenso. Pau dijo, miren, un cuento dura esto, se puede leer de una sola sentada, empieza acá, sigue por acá y termina acá. Eso justamente lo dice en un ensayo que les voy a dejar en la biografía, que se titula Hosson. Entonces, en primer lugar, Pau determinó qué es un cuento, su duración, incluso lo bautizó, él bautizó en el original inglés el cuento es short story, una historia corta, que puede leerse, como él dice, de una sentada. Perfecto. El segundo motivo, que podemos decir que Pau es inigualable en cuanto a genialidad, fue aquella noción formidable, técnica, de la unidad de efecto. La unidad de efecto. ¿Qué es eso? Bueno, lo definía por su ausencia, dice, la unidad de efecto se consigue en un cuento eliminando todo aquello que no concurre hacia el núcleo, hacia el nudo del cuento. Les voy a poner un ejemplo muy, pero muy sencillo, de una conversación por WhatsApp que tuve ayer con un reciente alumno del taller, Mariano Iturria, a quien le agradezco la cuestión. Él me dice, yo pierdo mucho tiempo, dice, cuando por ejemplo un personaje mío habla por teléfono, yo agarro y me pongo a jugar, hago que el personaje se ponga a jugar con el rulito del cable, ¿no? Y yo le dije, mira, ojo, no es tan así la cuestión, porque si de repente vos estás trazando a un personaje que, digamos, su tic, un personaje patológico, un personaje que puede llegar a asesinar gente, que es una bomba del tiempo, y vos lo vas identificando con ciertos tics a ese personaje, puede ser que sea necesario contar en ese momento, mientras él habla por teléfono, que está enrulando el rulito del cable telefónico, por ejemplo, si es que todavía tiene teléfono fijo, ¿no? Pero bueno, son cosas que a uno se le ocurren de poner como escenografía para rellenar, pero guarda, cuando la escenografía no es de relleno, cuando la escenografía tiene que ver con el nudo del cuento, esas cosas sí que hay que ponerlas. Así que no tomen como receta lo de Poe. Vos decís, esto contribuye a la unidad de efecto. Bueno, lo dejamos, lo dejamos. Acuérdense aquello del gato negro, cuando dice que mi mujer dijo, cuando vio el gato negro, dice, no, no, mi mujer, la mujer del personaje, el protagonista del cuento, dice, mi mujer aludió a aquella creencia, aquella superstición, que dice que los gatos negros no son nada más que brujas disfrazadas. Eso lo dice al principio del cuento. Y después, arteramente, dice Poe, ojo, ni sé por qué lo menciono, simplemente lo dijo en ese momento y punto, ¿no? Claro, pero en su astucia lo que está haciendo Poe es agregar un elemento que va a tener que ver indirectamente, no va a aparecer ninguna bruja en el cuento. No es tan burda la cosa, no es tan de soplar y hacer botellas. Lo pone como un indicio psicológico. Yo creo que subliminal, que no se puede tomar conscientemente en un primer momento. Lo dice como al pasar, pero ya te metió en la cabeza la idea de la sobrenaturalidad que va a planear por el cuento del gato negro. Cuando vos terminás el gato negro, decís, pero ¿esto qué pasó? ¿Hay un efecto sobrenatural, demoníaco, o es una enfermedad mental? Los creyentes sabemos que enfermedad mental y demonio no son tan excluyentes, ¿eh? Ojo, cuando el exorcista, Helen Barstyn, le pide ayuda, le pide consejo al padre Carras, él le dice, mira, a partir del momento en que se detecta, digamos, empezamos a conocer sobre la esquizofrenia, sobre la paranoia, y bueno, ya se dejó de creer un poco en la posesión. Craso, error. Bueno, justamente cuando vos terminás de leer los grandes cuentos del Poe, y sobre todo del gato negro, que hay elementos que uno dice, acá hay una cuestión sobrenatural. Cuando no sos capaz, digamos, de determinar si es sobrenatural o psicológico, estás en presencia de un cuento extraño. Y por lo tanto, con gran valía, porque te da pie para discutir, incluso en los comentarios ustedes pueden poner su opinión sobre este tema, y me encantaría conocerla. Es el gato negro, un cuento con elementos sobrenaturales, policial, psicológico, o una mezcla de todo. ¿Por qué no pensarlo de esa manera? Entonces, la unidad de efecto, todo lo que no concurre al efecto en cuestión, que el autor quiere determinar en el ánimo del lector, debe ser eliminado. Fantástico. Y lo tercero es que Poe fue, a su manera, el padre del policial, y sobre todo el policial deductivo, aquella figura de Auguste Dupin, que aparece en cuentos como El misterio de Marie Roche, el otro, el cuento de Lorangutta, Auguste Vino Nomi, de la calle... Los crímenes de la calle Morgue, por ejemplo. Y el otro, La carta robada, que hasta le ha dado tela a Lacan, para una de sus seminarios, o en la carta robada, bueno, indudablemente que él fue el antecesor, el padre de Sherlock Holmes. Eso es totalmente sabido, el policial deductivo. Así que son esas tres cuestiones las que hacen que yo pueda determinar que Poe tiene que estar acá y seguir acá. Una literatura anti-light, anti-políticamente correcta, si se quiere, en primer término, esa literatura, que es un cuento. Determino que es un cuento y lo pueden encontrar en el ensayo Hosson. En segundo lugar, el tema de la unidad de efecto, que es fundamental para ver cuándo estoy sobrepasando mi límite y cuándo estoy astutamente haciéndole creer al lector que esto no va a concurrir, no va a concurrir al cuento y sin embargo concurre indirectamente. Todo lo que no concurra a la unidad de efecto, descartado. Y en tercer lugar, el padre del policial deductivo. Y con esto yo quiero rendir un homenaje, hoy es sábado cuando sale el programa, bueno, ayer falleció una persona entrañable que tuve el honor de contar, yo creo que debe haber sido una de las últimas apariciones de él públicas en la escritura. Cuento con su contratapa para mi libro 25 noches de insomnio 3 para cerrar la trilogía. Estoy hablando de Rubén Tiziani para el cual le mando en el cielo en donde está en el cielo de los de los escritores policiales y más todavía en el cielo de los pioneros de la literatura policial porque él fue un pionero de la literatura policial argentina. Hasta ahí llegan las raíces de Poe. Le doy entonces un gran abrazo a Rubén, a María, a sus deudos y bueno, la verdad, todo el amor del mundo desde esta desde este búnker que pro cuento que es el taller de corte y corrección. Con Poe a la cabeza y señalando el camino. Esto es simbólico, esta escadera es simbólica. Se sube y se hace una especie de parada frente a la figura de este monstruo. Así ya sabés vos que sos postulante que acá procuramos trabajar muy pero muy en serio. Muchachos, muchísimas gracias por el crecimiento del canal que se lo demos a ustedes. La cantidad, la cantidad de likes, la cantidad de comentarios, las visitas que tuvo el programa del sábado anterior que la tuvo Anomi como protagonista. Yo hoy pude adesentarme un poco y acá me tienen para darles este programa teórico y que es una especie de homenaje también. Gracias, querido Rubén Tiziani, el primer escritor que yo conocí vivo. Después les voy a contar la anécdota. Fue allá para mis ocho, nueve, diez años. No me lo puedo olvidar nunca más. Un gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego.